Según el monitoreo del Observatorio de Fenómenos Naturales, este miércoles un ambiente caluroso y soleado predominó en la mayor parte del territorio nacional. Geraldine Domínguez nos amplía. Un día caluroso y soleado se mantendrá en gran parte del territorio nacional, a diferencias de algunas zonas como el Triángulo Minero, Chinandega y Río Blanco, donde se registrarán durante la tarde lloviznas ligeras, indicó el pronóstico del clima del Observatorio de Fenómenos Naturales. Condiciones para este día miércoles, tenemos algunos chubascos puntuales en la zona del Triángulo Minero, Río Blanco, La Libertad, Bluefield, en occidente, buscándose Chinandega, lloviznas y chubascos ligeros aislados en horas de la tarde, el resto del territorio, pocas posibilidades con altas temperaturas y con pocas condiciones de lluvia, mientras que el día jueves mantenemos condiciones escasas de posible lluvia, puntuales algunos chubascos lejanos y aislados en la zona del Triángulo Minero, el resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones, el viernes totalmente despegado, pocas posibilidades de precipitaciones, teniendo algunos chubascos ligeros, aislados y escasos, principalmente en la zona de Bilbo y Caraguala y parte de Bluefield. Las temperaturas máximas en el Pacífico alcanzarán los 37 grados Celsius, en la región central los 33 grados, en el Triángulo Minero 33 grados Celsius y en las regiones del Caribe los 29 grados, mientras que las rachas de vientos registrarán velocidades moderadas. En relación a las velocidades de vientos en Ráfagas, occidente 30, 47, Pacífico Oriente 29, 55, Pacífico Sur 24, 55, para un promedio de 24, 55 kilómetros por hora. El pronóstico del clima indica también el desplazamiento del frente frío número 49 cerca del Golfo de Honduras, y un sistema de alta presión localizado en el Pacífico Oeste de México. En Acción 10, Geraldine Domínguez.